Vale, vamos para allá. Yo ahora en un tramo, luego yo espero, me voy a separar un rato porque voy a hacer un vídeo de ir un poco más tarde. Santa Lucía paramos. Y ahora amigos, aprovechando este tramo, voy a hacer por lo que yo llamo ir ligerito. Y ese ir ligerito, pues a mí que me gusta pilotar y me gusta disfrutar la moto, lo que es la conducción, es donde he encontrado en este 125 mi paraíso, porque claro, para disfrutar un poco en una moto ya de 500 para arriba, con estas carreteras, pues si quieres disfrutar un poco y pilotar, ya va fuera de los límites de la dirección general del tráfico. Va delinquiendo y ya sabéis que a mí no me gusta delinquir. Sin embargo, con una 125, pues ahora vamos a ver que podemos ir ligeritos y vamos pilotando. Vamos, es divertido, te lo pasas súper bien, pero va dentro de los límites de la DGT. Vale, entonces bueno, ¿qué hacemos? Para ir ligerito, pues de momento damos un poquito al acelerador. Ya veis cómo va esto. Entonces ahora sí, ya hay que hacer entrenadas buenas y utilizar todo lo que sabemos de la conducción. Que ya sabéis que aquí en este canal hay un cuchillo de pilotaje, por lo que no lo habéis visto. Aquí ya tenemos que poner el cuerpo hacia los lados, que queremos entrar con las curvas. Tenemos que ayudar a la moto con el cuerpo. Un poquito de pilotaje. Atenear un poquito más para escuchar el motor. Muy bien. Y estar totalmente centrado en la carretera. Porque ya el pasaje no existe para nosotros, cuando vamos ligeros, amigos. Pero ve, va ligero pero vamos a 70. Ahora si esto lo hace con una moto de 600, una moto más gorda, pues cuando le das un aceleroncito de nada para disfrutar un poco, te has puesto a 140. ¿Entendéis? Aparte que claro, ya. Yo ahora mismo voy súper relajado, voy ligerito. Voy divirtiéndome. Pero relajado al mismo tiempo porque no sobran de velocidades. Sin embargo, las motos ya de más cilindrada, no solo por la velocidad, sino por las motos al ser más pesadas, pues hay que moverlas más para entrar en curva. Y las frenadas son un poquito más complicadas. Ya, vamos a tener una semilla de vuelta, mira, mira. Pues aquí está la diversión. Con una 125. Sin embargo ya este nivel de diversión con una moto más grande, pues es complicado. Porque si no quieres dirigir, que ahora no estoy dirigiendo una barbaridad, voy a 60-70. Increíble. Con la moto, al ser muy ligera, muy ligera, pues no te da esa tensión de, uy, que no entro, que no entro. O tener que apurar una frenada ahí, de que se te sale el alma por la boca. Con esta moto, ¿no? Va ligerito, pero relajadito. Por eso me encanta la 125, amigos. La única cilindrada que a mí personalmente me permite ir ligero, me permite divertirme y no delinquir. Esa es una de las razones por las cuales a mí, aunque mañana me tocara la lotería, no me compraría una moto de más cilindradas. Porque para aquí, para Gran Canaria y para este tipo de carreteras, pues si tengo más cilindrada, delinco. Si no soy en mañana, o los dos días, pero yo tengo en la mano derecha, tengo aquí, tengo caballos, y si no soy en mañana, pero algún día los hago para pasear. Eso os gusta mucho, sacar a pasear los caballos. Por eso esta 125 para mí, son un salvavidas, amigos. Diversión y seguridad, cosa que en otras motos no podría. Antes de despedirme, recordaros que el día 21 de abril nos vemos en la tercera quedada del canal 125, la cilindrada valiente. En Tejeda a las 12, hay un vídeo donde digo la fecha y la hora, pero vamos, en la Cruz de Tejeda a las 12 de la mañana, así que sin más charla, me despido de vosotros hasta la próxima semana.